...por ciento de la otra empresa que ni siquiera vende revistas en inglés, no sé si el que lo promueva lo sepa, pero bueno, está bien, pero allá hay, no nos metemos, no nos metemos, nosotros respetamos. Pero sí lo voy a comentar, seguramente termina la promoción y se bajará. Para mí es muy importante, muy valioso, fundamental, ser la colcholata del ácido o blanco. Es lo único a lo que aspiramos, ser, ser, por ellos, por ellas, tener la posibilidad. Nada más.